Y uno, dos, tres, cuatro, diez, tiro. Carlos, por favor. ¿Así que tú quieres hacer bailar en cambio? No, no quiero. ¿Y si quieres? No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te diga la lengua. ¡No, no, 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 no. Papi, yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. Pedro, déjalo, que me lo vas a matar. El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. No importa si vuelve a bailar, ¿por qué lo odio? He perdido mi vida por culpa del cabrón Ballet. Si tú quieres contar la historia de tu vida, tienes que ir con todo. Los bailarines bailan. Pero los artistas se arriegan. Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba. Una vida normal, una familia, un hogar. El arte es tu hogar, coño. Debo ser el único cubano que quiera estar en Cuba. Tú eres negro y es que la oportunidad de tu vida. Yo te puse el nombre de Unido Bravo el día que naciste. Tú eres Julie. ¿Y vas a ser el mejor bailarín del mundo? Tú eres el mejor bailarín del mundo.